...ninguno, así es. ¿Cómo está el vallenato? El vallenato a nivel de disco no existe, lo que se graba es música de acordeón, de acordeón diatónico donde se toca el vallenato, pero ya lo que se iba a hacer en el mundo entero, los artistas buenos y la música buena ya se grabó, ya no esperemos que se grabe una cosa buena, solo se graba música desechable, que todos los meses los artistas tienen que sacar un sencillo porque esa es la duración del éxito de una canción de ahora. Como tú dijiste, desechable, o sea, no perdura en el tiempo. No perdura, y a la juventud no se le puede echar culpa porque si eso es lo que oyen, ellos se les pega eso. De los cantantes vallenato que tenemos ahora, ¿rescatarías alguno porque pretende hacer algo, porque en medio de complacer a la juventud, también trata de volver a la remembranza del viejo vallenato? Hacen música muy exitosa, repito, para un mes, pero no... ¿Para vender? Sí. Pero para uno escuchar un vallenato tiene que seguir escuchando a Diomedes, a Boncho Zuleta con el Cocha Molina, con Emilianito Zuleta, tiene que escuchar a Cali Estrechoa, a Alejandro Durán, a Enrique Martínez, para poder escuchar un vallenato, porque el de ahora es de nombre. Utilizan el nombre vallenato para decir que lo que graban es vallenato, pero no es vallenato. Es otra música, música tocada en acordeón. Pero te insisto, ¿rescatarías alguno? No, de ahora no. No. De ahora no. Muy bueno. Con esto no quiero decir que fulano, fulano y fulano no canten ni toquen bien, pero vallenato no es. Otra cosa. Sí. Se comercializó demasiado. Demasiado. Bueno, ¿y cuál es el futuro del vallenato? El futuro es que va a llegar la recompensa, la gente se va a aburrir, la gente se va a aburrir de tantas cosas, ya no le van a sentir sabor a la música, y es que ya está sucediendo. Las emisoras muelen, como dicen en el interior esa terminología cachaca, las emisoras muelen música nueva, desde enero hasta septiembre, pero a fin de año la gente no quiere saber nada de música nueva, todo es lo clásico, lo tradicional.